¿Cómo está mi gente de YouTube? Aquí Jack8 reportándose desde la ciudad del Smoj Y para todos ustedes ¡Pega intro! Bien señores, donde lo dejamos la última vez Estoy, miren, estoy a nada de morir, güey, a nada No estoy mintiendo, estoy a un golpe, o sea Otra muñeca, güey, pinche Stanley, cabrón, deja de simpearme, güey Hay una gran variedad, pero nada que me haga falta Y esta carta de amor de Stanley, ¿qué te hará sentir, Heder? Heder, mi amante más sagrada, siempre te estoy observando No importa dónde estés o lo que puedas estar haciendo, nunca te pierdo de vista Sé que te sientes muy sola, pero con una única llave para esta puerta Estos sentimientos ya no se entemporarán más Hace mucho tiempo que no hemos podido vernos Ten paciencia, ya falta poco Yo también la tendría a pesar de que espero con ansiedad tenerte entre mis manos La llave está detrás de los estantes El garaje, de los estantes en el garaje subterráneo ¿Por qué hay? Pregúntale al idiota del doctor Aquí no hay una sola persona que esté bien de la cabeza No solo en nuestro hospital, sino en todo Silent Hill Excepto yo, Stanley Coleman, ok Este va todo Gracias por... Ay, miren que encontré Malditas bebidas isotónicas Finch, Stanley está loco, pero te está ayudando Vean la contraparte, ¿no? Pero bueno Esto me va a ayudar a aguantar un poco más Nada más No me va a reponer por completo la salud Ok, nada que me interese Perfecto, banda ¿Qué pido? ¿Deja guardo? Pues sí Espera, deja vuelvo a guardar Nada más por aquello de que se me llegue a sobreescribirse Ok, perfecto Ok, 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 ok Perfecto Ok, ya voy un poquito mejor, ¿eh? El del garaje subterráneo El elevador Pero aquí ya me he entrado, ¿no? Sí, aquí ya no O funcionará este O sea, este otro elevador No funciona Ni al 3 Ok, perfecto Aquí no Nada Nada que nos interese Por ahora Ah, es que estoy en el 3 Si es cierto ¡Qué pendejo! Disculpen ustedes mis pendejes A ver Ok, puerta Ok, ahí se está cerrado todo Entonces el mapa ya debe estar tachado Perfecto Ok, a ver, a ver, a ver, a ver Se ve que se ha roto Nada Del subterráneo La llave ¿Qué pido, güey? Está cerrado Necesito la llave Ah, contraseña What? Contraseña Ok Entonces Según las notas de Stanley Notas Ok Notas Escalera Despensa Sin honestas A ver ¿Qué es? ¿Dónde? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, ya sé La llave está detrás De los estantes Del garaje subterráneo La llave está detrás De los estantes En el garaje subterráneo En el garaje subterráneo O sea que Hay una puta llave Que yo no he visto ¿Otra vez? Ok Ok, perfecto Vamos al subterráneo La llave está detrás Del garaje Del estante Del garaje subterráneo Ahí Rostros de sangre Como si no Están detrás De la estantería Eso es basura Aquí debería estar En teoría Y en teoría Hasta el comunismo Funciona En teoría No sé por qué me acuerdo Esa frase pedera Pero vale ¿Sponge? Un segundo Banda ¿Qué? Banda Este que me cago De miedo No mamen Banda A ver No aguanten No me lo van a creer Pero Déjenme apago esta lámpara Y pongo otra En la que Preparo esto Ahí está No me lo van a creer Banda Pero estoy escuchando Como si alguien Aquí Estuviera A lo mejor En la edición Me voy a dar cuenta Pero Yo pensé Porque Mi sponge Mi gata Para entrar En mi cuarto Se sube aquí En unos cajones Que tenemos aquí Esa es la señal De que ya se quiere Meter a acostar Conmigo en la cama Escucho esos sonidos Ahorita Y aquí está Sponge Mira Y dijeras Es otro gato Te la compro Pero Perdón que te haya Agarrado así Sponge Saluda Saluda YouTube Bájate Bájate ¿Qué hacemos banda? Ya me estoy cagando De verdad De miedo Voy a ver Ahorita En la edición Del video Me voy a dar cuenta Si es algo así Pues ya Lo pondré ahí No sé Es del juego El sonido Y me cabe mucho En el ambiente No sé Pero Ahorita Ya me quedó La espina Continuamos Señores Ah chinga Aquí hay algo Escort Vale Un cerrojo Está roto Ok Ya estoy Estancado Señores Así que Lo que voy a hacer Es Agarrar Y voy A Como se llama Y pues ya saben Recortar A ver Que demonios Pasa Porque me estoy Perdiendo Ah 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 y el premio cuál va a ser por haberlas matado cuál va a ser el premio por haberme arriesgado a tantas escopetas ¡Uy! ya me eché todas cuál va a ser mi premio por haberme arriesgado por haberme arriesgado cuál va a ser mi premio ¿qué? ¿fue todo? tanto para unas tristes ampollas no hay nada que pueda estar viendo nada tanto para eso qué desperdicio de munición ahí me eché qué pinche desperdicio de munición hice ahí qué porquería el C4 estas son las cámaras ¿no? creo que aquí no hay nada que pueda utilizar perfecto este chingados el perfume ¿para qué chingados sirve? me eché como 10 minutos de gameplay para nada para estar pensando en la maleta contraseña algo ahí en la respuesta me están dando algo el acetijo es algo pero no me da nada wey o sea eso no ¡ay señores! fue un desmadre abrir esta pinche esta pinche cerradora la puta clave está bien revuelta a ver ahora si ups las enfermeras aguanta wey aguanta, aguanta, aguanta aguanta, aguanta, aguanta aguanta, aguanta Esta trae arma, güey Esta pendeja trae arma, güey Esta pendeja trae arma, güey ¿Qué pido, cabrón? A ver ¿Qué tan dañado quedé? El pinche chaleco antibalas me salvó Esta pendeja trae revólver, güey O sea, ¿qué pido, cabrón? Mamá, mames Ok Ok, vale ¿Qué hice? La hora de inicio es mi clave ¿La hora de inicio es mi clave? La hora de inicio es mi clave Desconocidos pacientes no admitido Hallado del mal estado Me entero de un hospital Instalado temporalmente en la habitación En otra discreción del jefe Fallecía esta noche al desangrarse a causa de una corta en la carotida Tenía en la mano derecha su propio cuchillo de cocina Se asume que fue la causa de la herida en su cuello Posible suicidio Pero el ángulo de herida sospechoso Evadió a la sala de tratamiento del segundo piso para posterior investigación No se ha recibido ni prueba ni corroboración del caso por parte del paciente Con parte de la habitación La policía no ha sido notificada Pero en caso de futura necesidad de dejar en la cama y efectos de la víctima intactos La habitación M4 ¿Habitación M4? ¿Qué es lo que? Margaret Juremos nuestro amor hasta que la muerte nos separe ¿Qué? La habitación M4 La hora de inicio es mi clave La habitación M4 La habitación M4 la alarma fue que la hora de inicio es la clave fue a las y son las 8 y 25 825 el maletín está cerrado o genial así 0 8 a 821 tengo una cámara instantánea no eran 8 20 y 25 y 28 21 pero estuvo bien dentro de lo que cabe estuvo bien la otra carta de stan en la cámara en la cámara rogada había un tipo para todo pero ya no pero ya no el despertador el despertador en la bolsa sucia son suyos a pero no me malinterpretes no he hecho nada no le odiaba aunque era un mentiroso debería escribir algo yo o mi pecho que no puedo abrirlo de un tajo para mostrarte el corazón querido no algo más convincente quiero a header no es suficiente para lo que siento o qué emoción tan tierna me trae esta imagen este es tan está de mente huey qué pedo cabrón en serio ya eso ya no es normal me preocupa un poquito ya yo creo que dado el gameplay vamos a buscar el punto de guardado chale está en el tercer piso tengo que buscar las escaleras de servicio que vendrían siendo estas y no sirven las escaleras de servicio bonito buscar unas escaleras de servicio o un punto de guardado ya vamos a dejarlo aquí ya pero mucho perdí mucho tiempo a la hora de resolver el puzzle adiós vamos a guardar señores porque me estresé mucho resolviendo el puzzle y perdí mucho mucho sangre con la con la estúpida esta que me disparó no 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 vas a disparar no vas a disparar no vas a disparar no vas a disparar no te molestes como quisiera quitarle el arma huey quisiera quitarle el arma huey porque es que estas idiotas te disparan que tan dañado que dejo mira no manches fue un desastre huey fue un desastre resolver ese maldito puzzle huey te lo juro fue un maldito desastre vamos a dejarlo aquí señores porque ya me estresé ay dios ya saben señores un super like si eres la primera vez que visitas el canal y vista el video suscríbete si te gusta mi contenido activa la campanita de notificaciones con todas acuérdate el efecto tiene que ser el efecto o si esto fuera un juego este al efecto tiene que estar activado para todas para que el efecto del para que el efecto para que youtube te avise pues ya nada más guardo si sobre escribir si sobre escribir si señores nos vemos en la siguiente soy a 8 juega y